Hola a todas y todos, bienvenidos a esta primera Fast Class de la Norma Oficial Mexicana 035, que trata sobre la identificación, análisis y prevención de los factores de riesgo psicosocial en el trabajo, publicada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Mi nombre es Leticia Castro, soy gerente técnica y experta acreditada en la norma. Conmigo se encuentran mis compañeros Carla y Miguel, a quien cederé la palabra para su presentación. Carla, hola. Mientras Carla se presenta, mi nombre es Miguel Ángel Ozuna, mucho gusto a todos los aquí presentes, yo soy asesor técnico y de procesos y de la misma manera que Leti y Carla, estoy acreditado como experto en la norma 035, mucho gusto. Hola, ¿qué tal? Yo soy Carla Márquez, soy gerente de aplicabilidad y experta acreditada. Mucho gusto estar aquí. Los tres formamos parte del equipo de la Unidad de Verificación Especializada, OV, de Grupo IEMPAC, autorizada para verificar el cumplimiento de esta norma. A través de esta Fast Class vamos a compartir contigo información esencial que te va a ayudar a comprender mejor esta norma. Pero, ¿sabes qué? Sobre todo su potencial. Miren, si hacemos una búsqueda así rápida en internet, vamos a encontrar muchísimos artículos, documentos, publicaciones, muchos de estos, pues, sin autor, que mitifican y muchas veces desinforman sobre la norma. Y, pues, esto crea confusiones, inquietudes y dudas, ¿verdad? Pero para eso estamos hoy aquí. Correcto. Para compartirte con transparencia como unidad de verificación que conocemos todo este proceso de la norma de principio a fin. Pero, bueno, igual te estás preguntando qué es una unidad de verificación. Miguel, ¿nos puedes explicar, por favor? Con gusto. Claro que sí, querida Leti. Bien, de manera sencilla, para todos aquellos que nos ven, una unidad de verificación es el organismo experto acreditado y aprobado, tanto por las secretarías como entidades gubernamentales, así como por la entidad mexicana de acreditación. ¿Ok? Y esto nos permite evaluar el cumplimiento de cualquier norma y emitir dictámenes, por un lado, pero también certificados de cumplimiento, ¿no? En otras palabras, nosotros somos el tercero observador imparcial y especializado que está para apoyar en el cumplimiento normativo, básicamente. Totalmente correcto. Muchas gracias, Miguel. Gracias también porque ya estoy viendo por aquí algunos saludos. Muchísimas gracias a todas y todos. El segundo tema aquí es los factores de riesgo psicosocial. Pues, ¿qué son? ¿Qué es un factor de riesgo psicosocial? ¿Y cuáles son sus antecedentes? Mira, en la manera muy sencilla, un factor de riesgo psicosocial es todo lo que tú vives en el centro de trabajo que altera tu balance mental y emocional y que impide que trabajemos, pues, de forma segura y saludable. Ejemplo de esto, pues, hay muchísimos. Y vamos a nombrar algunos ejemplos como lo marca la NOM. Tenemos, por ejemplo, a los eventos, acontecimientos traumáticos severos, donde aquí, pues, se pone totalmente en riesgo la vida de las y los trabajadores y que puede llegar incluso a la muerte. Tenemos otro tipo de factores de riesgo psicosocial, como lo es, pues, la violencia, el acoso, las relaciones tóxicas, la mala distribución de los turnos, cuando hay interferencia también en la relación trabajo-familia, pues, entre otros. Pero fíjense algo muy interesante. Esto no es algo nuevo. Sus antecedentes datan desde 1974, cuando la Organización Mundial de la Salud, la OMS, resaltó la importancia de atender los factores de riesgo psicosocial y remarcó la necesidad de conocer sus efectos en la salud. Y una década después, o sea, en 1984, la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, en colaboración con la OMS, señaló la importancia de prevenirlos y atenderlos al tomar en consideración, pues, las nuevas tecnologías, los cambios sociales, que alteraban los entornos establecidos en los ambientes laborales. O sea, Lesslie, que ya tiene muchísimo tiempo que se viene trabajando a nivel internacional todo esto, ¿no? Así es, así es, Miguel. Y ahorita, como lo comentaba, pues, todos esos cambios tecnológicos, sociales, pues, es también parte de lo que ahorita estamos viviendo, ¿verdad? Pero bueno, el resultado de los primeros esfuerzos de estas organizaciones mundiales, justo derivó en la creación de normatividad y metodología de hoy. Y yo creo que es importante aquí mencionar algunos países latinoamericanos, miembros de las Naciones Unidas, que, pues, ya han trabajado en esta materia de prevención de riesgos psicosociales. Tenemos, por ejemplo, Uruguay, tenemos Argentina, tenemos a Brasil, a Chile, a Venezuela, a Perú y a Colombia. Pero fíjense, en el caso de nuestro país, y en parte por presión internacional de América del Norte, para la firma del Tratado de Libre Comercio de México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC, la primera alineación al marco normativo internacional en esta materia, pues, se ve en el 2016, con la publicación del proyecto de esta norma 035. Miguel, por favor. Sí, te pido la palabra, querida Leti. Respecto a esto, quiero hacer una aclaración, sobre todo porque nos acompaña mucha gente del sector marítimo y portuario, más bien complementar lo que dices, y es que, así como existen presiones o existieron presiones para que se firmara o se bajara de la reglamentación internacional a México la norma 035, existe a nivel internacional derivado de la OIT, con la Organización Marítima Internacional, el Convenio Internacional sobre el Trabajo Marítimo, o en inglés, MLC o Marine Labor Convention. Este trata de lo mismo que trata la norma 035, o por lo menos incorpora muchos de estos mismos elementos, y creo yo que si ya México se vio, por presión internacional, en la necesidad de crear normatividad al respecto, no va a tardar mucho para que también el MLC lo tenga que ratificar, ¿no? Y fíjate, Miguel, gracias. Este es un muy buen tema, que creo yo que debido a las presiones económicas y políticas, pues se va a terminar solucionando de una manera similar a esta, de la NOM. Gracias por la mención. Vamos con el siguiente tema, que es el propósito de la NOM 035. Carla, ¿nos lo pudieras explicar de manera sencilla, por favor? Claro que sí, mi querida Leti. Mira, de forma muy resumida, el objetivo de esta NOM es crear un sistema de gestión que vea por la prevención y control de estos riesgos. Así de fácil, así de sencillo. Fíjate, correcto, tal cual. Y así crear, pues, un entorno laboral favorable. Y hago énfasis en esta parte de favorable, porque quiere decir, pues, más saludable y productivo. ¿Verdad, Miguel? Sí, de hecho, un comentario aquí también. Yo creo que todos los aquí que nos observan, esto es un excelente consejo, y es el de, hay que programarse para entender que la NOM como tal no es una carga adicional de trabajo, ¿ok? Es, si bien alguien lo va a tener que atender, y hay trabajo adicional, tenemos que verlo como una herramienta, como la herramienta que es, y, obviamente, conforme vayamos progresando en la temática, lo veremos. Pero, borrémonos la idea de una carga adicional, y pongámonos la de que es una herramienta que nos va a incrementar la productividad, ¿no? Así es, Miguel, totalmente. Y mira, yo quiero también aquí mencionar que desde la publicación de esta norma, pues, han salido, la verdad, es que muchísimas dudas, principalmente por parte de empresarios, pero también muchas de ellas por parte de trabajadores, de trabajadoras. Aquí, lo que quiero compartirles a quienes nos ven, nos escuchan, es que los temas que vamos a tratar justo vienen directamente, pues, de esas inquietudes de nuestros clientes, de nuestros aliados, que, pues, nos han externado de manera frecuente. Vamos con el cuarto tema de esta Fast Class, la obligatoriedad de la NOM. ¿Esta norma es obligatoria? Carla, por favor. Claro que sí. Miren ustedes, la 035, pues, es una norma oficial mexicana, y como tal, tiene un carácter, pues, obligatorio. Por lo tanto, sí, sí lo es. Y la verdad es que aplica a todo el territorio nacional, incluyendo el mar territorial, las aeronaves, los buques, y las plataformas con bandera mexicana. Todos esos territorios están incluidos dentro de la aplicación de la NOM. O sea, hace que toda empresa, negocio local, fábricas, escuelas, etcétera, en resumidas cuentas, todo centro de trabajo, ¿no? Tienen que cumplir. Es correcto, Leti. O sea, México aplica a todas y a todos. Y yo aquí quiero hacer una aclaración, Leti, y Carla, considerando que a nivel nacional están las NOMs y las NMX, bueno, se podría argumentar, en caso de que esta fuera una NMX, una norma mexicana, cuya característica es que su cumplimiento es opcional, es voluntario, ¿no? Pero en este caso no lo es. O sea, es una NOM, una norma oficial mexicana, de características obligatorias, igualito como podemos observar quizá la 02 de sistemas contra incendios, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, nada más hacer esa clara distinción, por esa razón es obligatoria. Miguel, qué bueno que nos aclaras. Muchísimas gracias. Vámonos al quinto tema, la aplicabilidad de la NOM. A ver, Miguel, ¿qué nos puedes decir al respecto? ¿Todo mundo debe cumplir al 100%? Mira, espero que estamos recibiendo preguntas. Para todos los que nos las están realizando, vamos al final a responderlas todas, ¿no? Con mucho gusto. Bien, en cuanto a la aplicabilidad, sí y no, ¿ok? Es decir, ¿todo mundo debe cumplir al 100%? Sí, sí deben de cumplir, pero la norma es bastante noble en este sentido y es progresiva, de tal manera que categoriza en tres a las empresas mexicanas y les va asignando responsabilidades conforme más grandes son. De tal manera que las mayores son las que deben de cumplir al 100% con la normatividad, con los requisitos de la misma norma. Entonces, vamos a comenzar, de hecho aquí vemos en la lámina, las tres categorías de 1 a 15 personas, las de 15 a 50 y la de 50 a más, ¿ok? Aquí quiero hacer, vamos a comenzar, si les parece bien, describiendo las de 1 a 15. Bien, en este sentido, las de 1 a 15 son las que menos deben de cumplir y sus requisitos son los siguientes. Cabe mencionar que la mayoría de las empresas a nivel nacional caen en esta categoría. O sea, desde las fonditas hasta los talleres, pequeñas empresas familiares, caen en esta. Entonces, ¿qué es lo que deben de cumplir? Se muestra en la lámina, describiéndolo de manera sencilla, es, bien, tener una política de prevención, ¿no? Lo primero que tienen que hacer es, la misma política que está dentro de la norma, bien, publicarla, adaptarla quizá a lo que ya tiene, si tienen sistemas de gestión, bueno, meterla ahí mismo y darla a conocer. En segundo lugar, medidas para prevenir los factores de riesgo como tal, derivar, muy generales, muy, por ejemplo, que la gente pueda acudir al trabajo en horarios más flexibles, por ejemplo, ¿no? Utilizando la misma NOM, la guía de referencia número uno, en este caso, que es el cuestionario diagnóstico para detectar eventos o acontecimientos traumáticos severos, bueno, utilizarlo para identificar a la gente que haya padecido uno de estos en el trabajo y canalizarla a los servicios de salud estatales o federales más convenientes. Posteriormente, identificar, perdón, promover el entorno laboral saludable, en este caso, y finalmente capacitar a la gente de manera constante y sobre todo difundirles, enseñarles lo que es la NOM. Esos son los requisitos de las empresas de uno a quince, querida Leti y Carla. Perfecto. Pues la verdad es que, honestamente, no es mucho. Así es. Está hecho esto, pues, precisamente, ¿verdad? Sencillo para que las pymes puedan cumplir. Ahora bien, Miguel, ¿qué te parece si de manera condensada les explicamos a quienes nos ven y escuchan cuáles son los requisitos que deben de cumplir las otras dos categorías? Claro que sí, claro que sí. Ahora, adicional a lo que acabo de mencionar que aplica para las empresas, perdón, centros de trabajo, hago con la corrección, es muy importante, centros de trabajo de uno a quince personas, además de eso, tienen que... Son cinco puntos adicionales. En primer lugar, hacerles exámenes médicos y psicológicos a la gente. Esto se desprende de la necesidad de atender los eventos traumáticos severos o cualquier riesgo al que hayamos observado mediante la aplicación del cuestionario que están expuestos. Tenemos que, con base en ello, realizar análisis adicionales de riesgo. Estos análisis adicionales tienen que respetar el formato de la NOM 030, y esto es bien importante, que te pide un diagnóstico de seguridad y salud. Entonces, es la primera vez que observamos que esta NOM vincula a otras ya existentes, en este caso la 030, pero también vincula a la 019 sobre los comités de salud y higiene, a la 025 sobre equidad en el trabajo, igualdad en el trabajo, y obviamente aquí en la 030. Entonces, podemos observar cómo esta NOM trata de incorporar o de engranar otras anteriores para su aplicación. Además de lo que acabo de mencionar, bien, aplicar medidas ya más específicas derivadas del análisis que realizamos anteriormente, y por último, no serviría nada de esto a menos que lleváramos los registros. Entonces, te pide los registros, el control de los mismos, de cierta manera, un sistemita de calidad, tal cual, ¿no? Así es. Fíjate que, Miguel, yo quiero resaltar un punto, si me lo permites. Prácticamente estamos hablando ya de un sistema de gestión como tal, ¿verdad? Tal cual, tal cual. La norma es un sistema de gestión. Así como tenemos la ISO 14000, ¿no?, para el medio ambiente, y otras están de 45000 y demás, este está enfocado a ser un sistemita de gestión para riesgo psicosocial, y así debe de ser tratado. De acuerdo. Por último, bueno, si me permiten, vamos a la siguiente lámina, que es lo que aplica para las empresas de 50 personas a más. En este caso, además de lo que ya mencioné para las otras dos, y lo que termina haciendo clic y cerrando por completo el sistema, es la evaluación del entorno organizacional. Y eso se hace a través del cuestionario diagnóstico número 3, de la guía de referencia 3, venga la redundancia, en donde analiza una serie de eventos, desde el liderazgo, las cargas de trabajo, el lugar de trabajo, la ergonomía y demás, que hay que considerar para mejor dirigir los esfuerzos de mitigación de los riesgos. Básicamente, queridas. Así es, pues muy bien explicado, Miguel. Estoy viendo varias preguntas que claro que sí vamos a dar ahorita más adelante respuesta para quienes desean quedarse con nosotros 15 minutitos más. Esto es una fast class, estamos tratando de condensar todo lo más rápido posible. Vámonos con el siguiente tema, evaluación del estrés. A ver, Carla, adelante con esto, por favor. Claro que sí, Leti. Mira, yo quiero resaltar la siguiente información, pues que ha causado confusión en las empresas, en los empresarios. y nos preguntan, ¿estamos obligados a evaluar el estrés entre nuestros trabajadores? Y la respuesta corta es que no. Fíjense, la NOP no solicita evaluar ni medir el nivel de estrés de forma directa. Lo que sí está pidiendo es aplicar los cuestionarios diagnósticos incluidos en ella para determinar la exposición de estos trabajadores a eventos traumáticos severos y pues a problemas en el ambiente organizacional. Eso sí es lo que nos dicta la NOP. A ver, quiero aportar algo a lo que dices, Carla, y justo aquí de reojo voy viendo también algunas de las preguntas y nos preguntan esto también, que va relacionado. Por ninguna razón, por ningún motivo se deben de modificar los cuestionarios diagnósticos incluidos en la NOP como guías de referencia, ya que al hacerlo pierden total validez. y bueno, quizás algunos de ustedes estén pensando, bueno, a ver, pero yo ya leí la NOP y la NOP dice que puedo crear mis propios cuestionarios. Sí, sí se pueden crear otros cuestionarios, pero ojo, tienen que pasar por un proceso de validación entre esta validación el visto bueno de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Es todo, Carla, perdón. Así es, es correcto, Leti. La verdad es que hay que tener mucho cuidado con este tema. En cuanto a esto que mencionas del estrés, salieron muchas noticias en el pasado sobre que iban a demandar a las empresas por tal. O sea, quítense ese miedo, para eso está la NOP, la NOP te va a evitar precisamente todo ese tipo de malinterpretaciones. Ahora, yo quiero hacer otro comentario. La Organización Mundial de la Salud publicó a través de su sitio que aquellas empresas, y esto es muy importante, que invierten un dólar en la salud psicoemocional de sus trabajadores, reciben cuatro de retorno directo a mediano y largo plazo, debido a la productividad, a que se sienten más contentos, etcétera, etcétera. Entonces, quería dejar esto porque tiene mucho que ver con la NOP y con lo del estrés, querías. Así es, Miguel. Esta es otra razón más por lo que esta NOP, pues está genial, ¿no? Porque va a incrementar también la productividad en México. Pasando al siguiente tema, la certificación de cumplimiento. ¿Las y los empresarios deben de certificar su empresa, Carla? Mira, Leti, la respuesta es que no. O sea, no se requiere certificar como tal, pues ninguna empresa o centro de trabajo porque ni la NOP ni la Secretaría de Trabajo y Previsión Social así lo solicitan. De hecho, perdón, perdón que te interrumpa, yo recuerdo que el año pasado incluso la STPS lanzó toda una campaña advirtiendo como esto como algo en contra. Sí, así es. Sí, 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 muy fuerte y sobre todo porque salieron por ahí varias empresas diciendo que certificaban y esto era una información falsa. Correcto. Lo que, pues lo que sí solicita como prueba de cumplimiento es un dictamen o acta de verificación, pues como los que nosotros emitimos y que pueden ser solicitados de manera voluntaria por las empresas. ojo, ojo aquí, tanto la Secretaría de Trabajo y Previsión Social como las demás secretarías y dependencias de gobierno y a los que se le suman también los tribunales están obligados a reconocer la validez de nuestros dictámenes. Correcto. Así es, bueno, y esto pues les da bastante respaldo también a nuestros clientes. Sí. Vámonos al siguiente tema, contratación de unidades de verificación. Mucha gente nos ha preguntado cómo es este proceso, cómo se puede iniciar, cómo contratar a una unidad de verificación. Miguel, ¿nos ayudas? Sí. Este, un placer, Leti. Bien, para explicar esto voy a responder parafraseando lo que se muestra directamente en la diapositiva que es un derecho que como patrones o como encargados del centro de trabajo tenemos, tenemos todos, ¿no? Entonces, y ese es que tienen el derecho de contratar una unidad de verificación para, obviamente que esté bien acreditada, autorizada y demás, para evaluar el cumplimiento de cualquier norma, ¿ok? Pero en este caso estamos hablando de la norma 35, pero tienen el derecho de hacerlo. Eso es, ahora, para comenzar el proceso, porque si bien ustedes tienen el derecho de hacerlo, para comenzarlo sí se requiere algo en específico y es llenar un formato de solicitud voluntaria, porque así te lo marca la ley, la ley federal de metodología y normalización, respaldada por la Secretaría de Economía, para que nosotros podamos, nosotros me refiero en general a las unidades de verificación, podamos iniciar el proceso con ustedes o con el solicitante de manera individual y comencemos la carpeta de evidencias, ¿no? Entonces, esa carpeta y ese proceso terminará eventualmente con la emisión del dictamen que se requiere. Obviamente, nosotros vamos a poner aquí, al final lo vamos a mostrar de nuevo, pero tanto la solicitud como nuestros puntos de contacto se encuentran en nuestra página web que invitamos a que visiten, porque van a encontrar muchísima más información de la que estamos viendo ahorita, ¿no? Pues bien, Carla, si me puedes complementar con... Claro, claro que sí, Miguel. Mira, hay un artículo que es importante que pues todos aquí conozcamos y es el artículo 96 de la Ley Federal de Metrología y Normalización que dice lo siguiente, aquellos que cuenten con un dictamen expedido por las unidades de verificación serán reconocidos en el cumplimiento con las normas oficiales mexicanas. Creo que más claro no puede, no puede estar, ¿eh? Sí. Claro que sí, pues muchas gracias, Miguel, Carla. Vámonos al siguiente tema, la relación entre el T-MEC y la NOM 035. Este tema, la verdad, es que es bien interesante porque conforme avanza el tiempo y se consolida en los mercados de América del Norte tras la entrada en vigor del T-MEC, este va a ir adquiriendo pues mayor importancia, sobre todo para los exportadores. Carla, ¿nos pudieras ayudar a desarrollar el tema? Claro que sí. Este artículo que es el 23.7 y que dice lo siguiente, se debe asegurar que los trabajadores vivan en un clima libre de violencia, amenazas e intimidación, ¿vale? Esto es lo que nos muestra este artículo. Perdón, perdón, pues eso es prácticamente el ambiente organizacional favorable que menciona la NOM. Y lo menciona el T-MEC. Es correcto. Así es, chicos. Pero no solamente se detiene ahí, hay otro artículo que también es importante, es el 23.9 y que dice lo siguiente, los trabajadores deben de vivir libres de discriminación de cualquier tipo y en igualdad entre hombres y mujeres, así como promover prácticas laborales de integración, de productividad, la innovación, la competitividad, capacitación y desarrollo de capital humano. Además, aborda la oportunidad de mejoramiento de las relaciones. Básicamente lo que pide la NOM, Carlos. Tal cual. Así es, así es. De hecho, el cumplimiento de la NOM, pues permite el cumplimiento también parcial de la T-MEC, pero lo que encuentro la verdad es que mucho más interesante es que ahora la legislación laboral va a tener un impacto diferente, un impacto distinto en el comercio y la competitividad internacional, pues por lo que le debemos de asignar la importancia que merece. Es correcto, es correcto. Y si las cámaras de comercio y sus miembros pues no le dan esta importancia, pudiéramos sufrir consecuencias importantes. lo que a mí se me hace, lo que a mí me llama la atención al respecto es que si bien es parte del T-MEC, obviamente responde a los compromisos firmados por los tres países y eso significa que tanto Estados Unidos, Canadá y México recíprocamente se van a poder estar solicitando el cumplimiento normativo laboral para importar productos de sí mismos al interior de su país, ¿no? Entonces, esto de nueva cuenta como dice Carla, va a afectar el comercio internacional y podrá ser utilizado tanto como cumplimiento, demostrar cumplimiento a nivel de nosotros en México como solicitárselo a nivel extranjero. Entonces, va a estar interesante. Así es, Miguel. La verdad es que esta parte va a ser muy interesante así como tú lo dices porque va a desarrollar la verdad es que un estándar en el futuro y pues nosotros vamos a estar ahí para apoyar a nuestros aliados en todo lo que requieran. Es correcto. Así es. Miren, va a ser muy importante la coordinación de esfuerzos entre las cámaras e industrias para asegurar la aplicación y supervisión de las leyes laborales y así respaldar pues las grandes inversiones. Ahora, no olvidemos que el TENEC permite también la emisión de promesas de cumplimiento voluntario y esto se vuelve a vincular pues con nosotros las unidades de verificación porque a través de nuestras verificaciones y dictámenes pues ellos pueden autorregularse. Es correcto y aquí yo hago mucho énfasis en la parte de autorregulación es decir todas las cámaras de comercio o industriales de México pueden optar por esquemas de autorregulación o entes no lo pueden hacer solas tendrán que hacerlo a través de las unidades de verificación adecuadas pero eso es una gran ventaja porque no solamente por un lado nos pone a nosotros y nuestra relación sinérgica de forma transparente diciendo el éxito de las unidades de verificación y de los laboratorios de calibración depende del éxito de la industria a la que atienden entonces no hay mayor compromiso y sinergia que eso o sea dependemos directamente y en segunda parte nosotros como unidades de verificación podemos ampliar nuestros alcances para por ejemplo que la industria textilera requiere la aprobación o certificación o dictaminación de cierta norma nosotros nos damos de alta en esa norma y podemos apoyarles y lo mismo con la n cantidad de normatividad tanto voluntaria como obligatoria en las que le podemos apoyar o sea ahí está nuestra sinergia nuestra vinculación nuestro compromiso así es Miguel y fíjate que yo nada más quiero añadir que a mí me encanta esta relación de colaboración de apoyo de seguimiento precisamente es la verdad es lo que nos hace distintos es correcto pues muy bien vámonos al siguiente tema pues las sanciones es algo que tenemos que tocar porque también es una de las preguntas más frecuentes conforme a la ley federal del trabajo pues las empresas que no cumplan con la normatividad laboral nacional van a ser sujetas a multas que se van a aplicar dependiendo del grado de incumplimiento Carla adelante con esto por favor claro que sí Leti mira el tabulador que nos marca la ley federal del trabajo establece lo siguiente las penalizaciones van desde los 50 hasta los 5 mil UMAS vigentes que traducidos en pesos equivaldrían a montos máximos de un millón trescientos mil pesos a empresas con una plantilla de 16 a 50 trabajadores y hasta de dos millones ochocientos mil pesos para empresas con más de cincuenta trabajadores y digo si es un si es un chorro de lana pero pero no debemos y eso se lo digo a todos ustedes que nos ven no debemos de alertarnos ok porque aunque es mucho dinero no se va la manera en la que se aplican las penalizaciones es lo que importa ok que es lo que va a suceder muchos de ustedes quizá ya lo recibieron pero la STP se te manda un escuadrón de de inspectores los que cada uno lleva asignado una normativa diferente para inspeccionar ok ahora dependiendo del auditor va a ser el criterio que se utilice y también de las condiciones en las que los estén visitando entonces si ustedes ya son reincidentes obviamente eso es un agravante y si son reincidentes les van a aplicar la multa mayor al al punto incumplido de la norma que se trate pero si no lo si no es reincidente y si ustedes demuestran cumplimiento que están trabajando justamente eso es un mitigante de la misma manera sucede con todos los demás puntos de la norma aquí yo considero que bueno para qué exponerse a que le saquen más trapitos al sol conforme vaya progresando la inspección porque también dependerá mucho de la pericia de su personal de calidad de proyectos etcétera para atender y mitigar los impactos de las auditorías o las inspecciones ojo si ustedes presentan el dictamen de verificación de una unidad de verificación como nosotros al auditor que va a revisarla él se las debe de valer o sea él se las tiene que dar por buena si él tiene cualquier y puede que quiera continuar con su auditoría con su inspección si lo hace y le saca cualquier observación ahí nosotros tenemos toda la evidencia para protegerlos de tales entonces recordemos que las verificaciones son una fotografía del momento en donde se realiza cuando se realiza entonces cualquier hallazgo deberá ser menor porque ustedes ya pasaron por el proceso de verificación y eso es algo digo para qué exponerse no les digo o sea creo que es mucho beneficio así es cumplir y ya no así es totalmente de acuerdo chicos y sobre todo la verdad es que cuando tienes tanto que ganar así que aprovechemos comunidad a sumarnos a este nuevo estándar y pues así poder disfrutar de todos estos beneficios es correcto totalmente de acuerdo vámonos al penúltimo tema los sistemas electrónicos miren pues se han acercado con nosotros a preguntarnos si existe algún sistema electrónico que ayude en la implementación de la NOM 035 sabemos de antemano que muchas empresas pues están saliendo a promocionar sus sistemas y eso nos encanta está perfecto aquí la única recomendación que nosotros les hacemos pues para que no vayan a gastar de más invirtiendo en algo que a la mera hora no les vaya ayudar a cumplir al 100% es nada más que pregunten a la empresa creadora del sistema si están verificados y dictaminados en la NOM 035 y si no lo están pues únicamente pues pídanles que lo hagan ¿no? y listo así es y la verdad es que yo lo que quiero añadir es que pues sí hemos visto varios de nuestros clientes hacer uso de estas tecnologías de información que son fabulosas que bueno pero no cubren por completo los requisitos de la NOM y cuando hemos llegado a apoyarles con la verificación ponen demasiada dependencia en estos sistemas y aquí como tú lo acabas de mencionar pues la recomendación es que investiguen su validez hasta el momento el único sistema que yo conozco es el de una empresa que cuenta con una verificación y dictaminación de sus procesos de la NOM si quieren saber más sobre ellos pues los vamos a mencionar en la sección de preguntas y respuestas de nuestra web así que les invitamos a todos a que visiten nuestra página web y ojalá más y más empresas se sumen a la verificación de su sistema nosotros felices de poder apoyar a quienes lo requieran y multiplicar y sumar esfuerzos sí Leti y Carlita aquí yo quiero agregar que este ese es el problema principal y nosotros con gusto con gusto les damos difusión a todas esas empresas que deseen verificar y dictaminar su software ¿no? y lo ponemos ahí porque lo que nos importa a nosotros es que todos ustedes que nos observan estén protegidos y que no gasten nada más por gastar entonces que todas ellas y adelante tendremos el listado de aquellos dictaminados y cuyo uso sabemos que en realidad apoya a la a la a la implementación ¿no? Muy bien pues muchísimas gracias Carla Miguel vamos ahora al siguiente tema a tratar que de hecho también de reojo acabo de acabo de ver que abringo COVID-19 y bueno pues es el impacto precisamente del SARS COV-2 o COVID-19 como la mayoría lo conocemos en la salud psicoemocional de las y los trabajadores ¿alguno de ustedes Miguel, Carla quieren tomar la palabra? Yo Leti claro que sí con gusto mira este es un tema bien complejo bien complejo para para las empresas la verdad es que el fenómeno de aislamiento causado por la pandemia de COVID ha hecho el teletrabajo más importante ahora que nunca y creo que varios de nosotros lo hemos tenido que experimentar ¿no? lo que estamos observando es que al momento en que el trabajo pues se domestica se vuelve una actividad más entre muchas otras y adquiere un nuevo sentido y lo estamos viviendo ¿no? como medio al servicio de la vida la verdad es que ha cambiado esta forma anterior de como vislumbrábamos las cosas y ahora la vida está al servicio del trabajo y además ¿saben qué? o sea nos estamos dando cuenta que el trabajo presencial interfería con parte de nuestras vidas como prioridad superior en algunos casos pues drenaba casi todo nuestro tiempo principalmente durante los traslados y que ahora al estar en casa pues nos permite disfrutar a nuestras familias a nuestros hogares alejarnos de ese estado psicológico pues de sentirnos hasta cierto punto observados o de la necesidad de mantener esa presencia física ¿no? lo que resultaba pues un desgaste al acaparar parte de nuestra salud mental y nos volvían algunos casos menos eficientes en la oficina de lo que somos en casa y yo aquí me hago la siguiente pregunta ¿cuántos de ustedes sienten que trabajan más desde casa ahora que han podido experimentar el teletrabajo que antes cuando teníamos que ir a la oficina ¿no? o ¿cuántos de nosotros tenemos ahora más contacto con la familia? pero también hay otra pregunta o sea ¿cuántos de nosotros está teniendo más fricciones con ellas o con quienes todos los vivimos y convivimos ¿no? y la verdad es que el teletrabajo pues nos ha permitido a muchos enfocarnos más en el desempeño en los resultados y no en las horas silla como antes y eso es una ventaja en algunos casos inclusive pues nos hace sentir que la imagen personal no es tan importante que no tenemos que aparentar que trabajamos cuando por ejemplo el jefe se pasea o nos voltea a ver y pienso también que esto nos ayuda también a darnos cuenta pues de algunos vicios que hemos generado y que nos estás que esta pandemia nos está haciendo ver pues como una trágica media laboral ¿no? no puede seguirse interpretando pues de esta forma en la que lo habíamos estado haciendo y necesitamos hacer cambios así es mira fíjate Carla yo creo que todo esto pues también nos ayuda a darnos cuenta de que en realidad nos hacen falta muchas herramientas mucho trabajo a nivel personal para saber manejar pues las diferentes esferas personales ¿sí? porque esto también está causando estrés las personas lo están viviendo el teletrabajo de manera pues muy diferente quienes tenemos hijos hijas lo vivimos de una forma quienes viven con alguien quienes no entonces pues todo esto está causando también este ansiedad angustia incluso culpa sí sentimientos pues que son nuevos en muchos casos en muchos de nosotros que jamás se habían experimentado de esa manera con estas situaciones y pues por ende muchas personas no saben cómo enfrentarlos o cómo solucionarlos eso causa un chorro de estrés totalmente los niños y las niñas en casa por ejemplo la convivencia total con ellos pues también está causando por ahí algunos puntos de ruptura sobrecargas emocionales psicológicas fíjate fíjate Liti que aquí yo pienso que así como lo mencionas esas esferas esas esferas de las que hablas se nos están traslapan unas con otras ¿ok? y eso no nos había sucedido antes porque teníamos muy bien definido la profesional la individual la familiar ¿no? ya sabías adaptarte con este chip ese switch entre situación y situación pero lo que observamos ahorita es que se están perdiendo estos bordes ¿ok? y con ellos los bordes de nuestras personalidades y esto es crítico porque no sabemos ya dónde empieza Miguel hombre Miguel hombre de oficina o Liti mujer de oficina y dónde se mezcla con Miguel de casa hijo o hija amigo o amigo padre y madre o sea y al momento de que se empiezan a derretir entre sí con tanto tiempo que nos ha tomado construirlo sobre todo mientras se van amalgamando más ¿no? o sea se hace cada vez más sólido y como vemos que ahorita se mezclan eso mucho nos empieza a causar ansiedad angustia porque empezamos a perder el control ¿sabes? de lo que somos en las situaciones porque ahora ya todas están juntas entonces de repente estás en tu trabajo y te llega tu hijo oye para lleno con la tarea ¿no? o tu niña o tu esposa te pide y eso no sabes cómo no tenemos la inteligencia emocional creo y como individuo este ya no eres lo que eras así de fácil es correcto es correcto Miguel y Leti la verdad es que los puntos de vista que acaban de exponer de alguna manera son las fuentes de los nuevos riesgos psicosociales o sea son ese conjunto de carencias de inteligencia emocional de habilidades no técnicas de competencias blandas que la verdad es que hasta el momento no nos habíamos o sea nos habíamos escondido a lo mejor ignorado prescindido postergado pero ahora es el momento de atender y la pandemia nos lo está poniendo aquí enfrente de nuestra de nuestra cara ¿no? porque de lo contrario si no lo hacemos pues esto va a ser fuente de incomodidad de angustia de frustración de sufrimiento incluso sufrimiento que hay innecesario ¿eh? por cierto pues así es miren aquí hay mucha tela de donde cortar la verdad es que el tema es muy muy extenso y yo creo que con esto que acaban de mencionar pues nuestros participantes se pueden dar una idea sobre la complejidad de este tema la verdad es que creo conveniente que dejemos su desarrollo para otra fast class enfocada justo en la explicación de todo esto desde los riesgos su análisis su gestión las herramientas que también ahorita ustedes mencionan así también como pues las buenas prácticas y recomendaciones de organismos nacionales e internacionales en la materia este lo creo conveniente totalmente pues muchas gracias hay que hacer una en específico exacto exacto gracias carla y miguel por sus aportaciones ya estamos contra el tiempo y queremos respetar el formato de esta fast class así es que si les parece vamos a comenzar a cerrar de acuerdo por favor excelente muy bien bueno entonces recapitulando compartimos a través de esta fast class conocimiento básico importante sobre las características de la norma 035 STPS 2018 partiendo de las principales inquietudes de nuestros clientes y de nuestros aliados agregamos también ahí nuestra información para que en caso de tener más dudas nos contacten directamente y también para que puedan consultar toda la información disponible en nuestra página web que seguro les va a ayudar en los resultados de toma de decisiones esperamos de todo corazón contribuir con ustedes y pues ser parte de esta gran oportunidad que nos va a llevar sinérgicamente al éxito mediante un cambio positivo en hábitos y costumbres empresariales los temas que pudimos aquí ver mediante esta fast class fueron los siguientes la unidad de verificación los factores de riesgo psicosocial y sus antecedentes el propósito de la norma la obligatoriedad la aplicabilidad en los centros de trabajo la evaluación del estrés la dictaminación la validez de las unidades de verificación el temec y su relación con la norma la parte de las sanciones y la relación de la norma con todo lo que está sucediendo del COVID-19 Carla Miguel algo que quieran agregar si Leti yo quiero agregar un punto y es es el siguiente a mí me gustaría decir que IEMPAC unidad de verificación especial pues contamos con varias acreditaciones nacionales e internacionales para verificar el cumplimiento de la norma 035 STPS 2018 y además emitir dictámenes reconocidos por la secretaría del trabajo y previsión social y otras entidades formamos parte también del International Accreditation Forum a donde pertenecen países como Estados Unidos Reino Unido y la Unión Europea todos nuestros servicios además están reconocidos por sus países miembros además contamos con certificados en ISO 9001 2015 la 17 020 17 024 y pues cabe mencionar que tenemos más de 20 años de experiencia perfecto Miguel algún comentario yo quería decir algo y es a todos aquellos que nos están viendo de todo corazón muchas gracias tratamos este es un nuevo un nuevo experimento un nuevo formato queremos condensar todo súper rápido darles lo mejor que se pueda lo más de nosotros como expertos y agradecerles mucho su presencia la oportunidad que nos han dado es cándidamente tomada y esperamos en realidad poder colaborar con ustedes tanto en esto como en otras tantas cosas más entonces muchas gracias a todos